Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cosas de Raúl, espero que estén muy bien. Hoy volvemos a la construcción con panel de SIP, estoy haciendo la casa para un amigo, el Lucho, cerca de mi casa. Es una obra que empezamos hace un par de semanas y ya tenemos absolutamente todos los muros levantados. Voy a aprovechar esta obra para complementar un poco la información de la serie de videos de Construyendo Mi Casa, que algunas personas tenían dudas y tal, bueno, voy a hacer como las dudas más comunes que me han preguntado, aunque muchas las he contestado, incluso algunas en video, pero bueno, voy a aprovechar esta nueva construcción para poder dar más detalles. Bueno, como verán, otra vez hicimos piso con los mismos paneles SIP, eso que tengo mostrado ahí es para mostrarles ahora unos detalles de las uniones. Ya más o menos tenemos todos los muros en dos semanas entre dos personas simplemente terminados, faltan algunas pequeñeces, ya están todos los palos puestos, algunas diferencias con respecto a cuando hice mi casa, es que los apoyos son apoyos de hormigón, el piso se niveló, no como hice yo, que simplemente dejé el piso como estaba y nivelé los apoyos porque eran polines de madera. Otra diferencia es que yo usé toda madera cepillada y aquí se usó madera en bruto de este tipo, ¿verdad? Madera que viene, bueno, de medidas no tan perfectas, algunas vienen más con viadas y tal, pero bueno, se fue arreglando más o menos, la idea era gastar lo menos posible. Y el otro tema es que hay algunas vías muy largas, algunas luces muy largas como estas, y aquí se usó, no se ve porque está dentro del panel, este tipo de vías que son vías choice. Es la primera vez que trabajo con esto, que tienen una luz máxima de 4,60. Aquí en el frente va a ir una, que va a ir de allí arriba, allí con más de 6 metros, pero llevarán unos pilares, que la haremos de madera de 3x3, la tengo por allí sobre mis caballetes, que la estaba cepillando, para que quede bonita porque va a quedar a la vista. Por lo demás, todo el proceso constructivo es bastante igual, nivelar muy bien, hacer el piso primero, luego empezar a colocar las soleras sobre las que montan los paneles, e ir montando los paneles. Ahora, con respecto al montaje de paneles, hoy les voy a hacer más específico, y les voy a mostrar un poco el tipo, el distinto tipo de uniones que existen entre los paneles. En este caso, al igual que hice yo con mi casa, nosotros mandamos a la misma fábrica de paneles a panelizar, o sea, a cortar todo según el plano, para que todo ya no llegara cortado y rebajado, y fuera simplemente a armar. Hubo algunos inconvenientes, tuvimos que hacer, por ejemplo, el panecito pequeño ahí arriba, ese que ven ahí, ese lo tuve que cortar de uno de los sobrantes que había de paneles, tenemos sobrantes de paneles unos cuantos, por allá. Este, de hecho, creo que es un sobrante. Estos que están aquí son todos sobrantes de paneles, porque cuando te cortan todo y te lo envían en el camión, te envían también los sobrantes. La compañía se llama, acá en Chile, True Panel, ¿verdad? Este, ya lo había explicado en un video, pero bueno, se los vuelvo a dejar por ahí, para que no me pregunten. Vale, entonces vamos a ver tipo de uniones. Lamentablemente no traje el trípode, ¿eh? Así que vamos a tener que verlo acá. Bueno, esta es la unión de abajo, es una unión completa, entonces es una unión de solera entera, que se le dice, ¿verdad? Cuando va el palo entero dentro de un solo panel, ¿vale? Aquí, sin embargo, por ejemplo, cuando sigue, cuando se encuentra este panel con este panel, verán que la solera es compartida, ¿vale? En realidad esto deberíamos llamarlo correctamente un pie derecho, pero bueno, a los defectos vamos a llamar solera. En este caso, los dos paneles llegan y entran en un mismo palo, tornillos acá, tornillos acá, se unen mediante ese palo, ¿verdad? Acá hay una situación de solera doble, ahora se los voy a mostrar por el lado, y les voy a explicar cuándo es cada situación, ¿vale? En los paneles. ¿Por qué digo solera doble? Porque si miran acá, ambos paneles tienen el rebaje para una solera completa, entonces entra un palo entero acá y un palo entero acá, entonces acá lo que hay que hacer es cortar los palos que van en el medio y unirlos entre sí, en este caso están unidos con clavos, ¿vale? Para que un panel se pueda atornillar al palo de abajo y el otro al palo de arriba. Esto se hace en algunas uniones especiales, ahora les voy a mostrar bien en cuáles, ¿vale? Voy a desarmar un poco esto para que lo vean. Aquí está el rebaje de doble solera, ¿vale? Acá está, son dos palos juntos, que están unidos por clavos, y uno entra en un canal y el otro entra en el otro. Ahí está la solera inferior, sobre la que se ponen los paneles, ¿verdad? Y ahí está el pie derecho donde vamos a compartir la solera, digamos, o pie derecho entre paneles. Entonces, ¿dónde va cada uno? Bueno, todo lo que es la parte de abajo, como les había explicado, o sea, lo que va contra el suelo, siempre va la solera entera y el panel va a descansar entero sobre el suelo, y todo esto acá va con tornillos. Todo lo que son los pies derechos, así, esto es así, y las uniones entre dos paneles, así, todos esos van generalmente con solera compartida, salvo en alguna situación muy especial, como puede ser de repente, capaz, en estas ventanas, que adentro hay una vía, y no sé qué, que tiene solera doble. Aquí hay dos palos adentro, como se puede ver ahí. Lo mismo pasa en el suelo, en todo lo que va así a lo largo, va con la solera compartida, pero en estas uniones de aquí, la solera es doble, allí hay dos palos puestos entre estos dos. Es por un tema estructural, le da una ventaja, digamos, de movilidad, de poder calzar. Aquí pasa lo mismo, abajo hay un palo entero, que está con la solera completa, y aquí, donde llegamos a la unión de estos dos paneles en el vertical, tenemos doble palo, uno abajo y otro arriba. Pero el resto de uniones pueden ser soleras como esta, es un solo palo, ¿verdad? Aquí es un solo palo, aquí es un solo palo, un solo palo, ¿vale? El detalle de una esquina, ¿qué pasa en una esquina? En una esquina, ambos tienen el rebaje entero, en las esquinas y arriba, ambos tienen el rebaje entero, y entra un palo entero, que es para rematar la solera, ¿vale? Entonces, acá tenemos una esquina, por ejemplo, este palo entra entero acá, ¿ya? Y en este otro panel que está acá, hay otro palo entero acá, ¿ya? Y de aquí para acá, pasan unos tornillos bien largos, ¿vale? Esto ya lo mostré en un video, pero bueno, que une y atraviesa toda esta madera, y se mete en la madera que está aquí adentro, uniendo toda la esquina, ¿vale? Esos tornillos, por acá los tengo, son así, ¿no? De este tipo, ¿ven? Que entra y pasa para el otro lado, de 5,5 pulgadas, en este caso, porque estos paneles tienen 3 pulgadas los palos, el panel en total tiene menos de 4 pulgadas, ¿ya? Estos tornillos se llaman SPACs o Turbo Screw, ¿eh? Se los puede encontrar por ambos nombres, por lo menos acá en Chile. ¿Qué más? Cuando armamos los paneles, mucha gente me ha preguntado si no pongo espuma expansiva, espuma de proletano, o, porque se ve en muchos videos, o adhesivo montaje, ¿vale? La espuma de proletano, en el caso de la panelización que yo hago con True Panel, no es necesaria, porque como verán, todos los palos entran muy justo, de hecho, hemos usado en muchas ocasiones un mazo, para poder lograr meter el palo dentro del panel, ¿eh? No hay ningún tipo de gap, y si yo pusiera la espuma de proletano, pues aumentaría el espesor, y ya no aumentaría el palo, por lo cual no la puedo usar. Tampoco me conviene, en estas circunstancias donde estoy trabajando, por el tema térmico, porque aquí térmicamente hablando, no es una zona muy fría, ni es una zona muy cálida, es una zona donde todo el año oscilas en unas temperaturas muy intermedias, con lo cual, tampoco me interesaría, digamos, tanto a ese nivel. El adhesivo de montaje, el adhesivo de montaje, si se puede colocar, y si sería conveniente colocarlo, si lo tienen, si no lo tienen, no pasa nada, con coser bien con todos los tornillos que lleva, ¿vale? Los tornillos van, acuérdense, cada 10, 15 centímetros, como mucho, ¿ven? Tornillos, 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 y siempre los tornillos que lleva, en cada ocasión, ¿vale? Entonces, si está todo bien cosido y tal, no van a tener problemas, pero, no está de más, si se lo quieren agregar, el adhesivo de montaje, lo pondrían sobre los palos, ¿verdad? Cuando uno tiene montado aquí la solera, por ejemplo, todo aquí iría adhesivo de montaje, y en los lados también, le pueden poner adhesivo de montaje, para mayor seguridad, ¿vale? Bueno, y eso es todo, en cuanto al tipo de uniones, en definitiva, son tres uniones, que vamos a tener, la del rebaje entero, donde entra el palo entero, la del rebaje compartido, donde entra la mitad, y la de dos rebajes enteros, donde vamos a tener que usar, ese tipo de palos dobles, digamos, unidos con clavos, que pueden ser tornillos también, no tienen por qué ser clavos, a mí me gustan los clavos, porque el clavo es más flexible, no se quiebra, y el tornillo puede quebrar, ahora en un sándwich de estos, hecho de palos, una vez que le ponen 5 o 6 tornillos, tampoco se van a quebrar, porque están adentro de la madera, y ya no van a tener, el movimiento suficiente, para quebrarse, en otro tipo de uniones, como pueden ser las uniones de las vigas, abajo del piso y tal, ahí sí que prefiero clavos, de hecho está todo clavado, las uniones que hay ahí abajo, en algunos casos, puede que use también, si no, esos tornillos enormes, los turbos crew, verdad, porque estos son muy resistentes, estamos hablando, de un tornillo, que tiene una sección, de más o menos, 6 o 7 milímetros, y son muy fuertes, o sea, realmente estos, son muy difíciles de quebrarlos, aunque se pueden quebrar. Y bueno, eso es un poco, lo que les quería mostrar, en el video de hoy, como digo siempre, muchas gracias, por los minutos prestados, y cualquier duda, cualquier de estos, a las órdenes, saben que siempre me encanta ayudar, y búsquenme en Instagram, como Cosas de Raúl, que ahí tengo, mucha más información, y contesto, más rápido, digamos, si es alguna duda así, que tienen que hacer, así que nada, sin más, me despido, desde Coquecura, Chile, en este momento, Casa de Lucho, y tipos de uniones, de paneles, espero haberles, despejado las dudas.